Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta bola provisional número 15. La primera del año, la primera de 2020. Don David Durán, muy buenas. Muy buenas, 2020. ¿2020? ¿Cómo me gusta? Sí, me gusta a mí también. Me parece un año chulo. Siempre he sido más de los años pares y si encima es que coincide Capicúa de estos, como se diga... No es Capicúa. No es Capicúa, sería 2002, ese es el Capicúa. Bueno, pues 2020, como se llame, el repetido, el año repetido. Pero bueno, que nos gusta, que nos gusta. Y además empieza ya el golf. Redondito, año raider. Exacto, muchas cosas. Juegos olímpicos, muchas cosas, muchas cosas. Por cierto, Juegos Olímpicos, que Abraham Anzer lo ha denominado como el quinto mayor en los Juegos Olímpicos. Puede ser una buena definición, más que el de players, ¿no? Bueno, sí, el quinto mayor cada cuatro años, sí. Sí, bueno, por decir algo, ¿no? Tú es que eres más clásico, ¿no? Oye, los mellos son los mellos y los otros, pues que se lo vaya ganando, ¿no? Sí, sí, sí. El quinto mayor de este año, bueno, pues es una manera de... Yo creo que se refiere más bien a cómo lo va a preparar, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Se refería a eso. Que lo va a preparar como si... Para él es como si fuera un mello. Bueno, tiene el mismo interés, ¿no? O la misma motivación que si fuera un mello. Por supuesto. Sobre todo representando a México, ¿no? Sería, imagínate. Bueno, aquello sería un festival, como gana una medalla. El no va más. El no va más. También hay que decir, por cierto, que es más fácil, ¿eh? Los Juegos Olímpicos que un mello, ¿eh? Los que se clasifican, evidentemente, no son los mejores del mundo. Hay una criba ahí muy importante para que entren muchos países, que es el objetivo del espíritu olímpico. Y eso lo que hace es que no estén los mejores. Así que, bueno, desde el punto de vista, digamos, del mérito deportivo, tiene un poquito menos de mérito ganar los Juegos Olímpicos que ganar... Y luego hay otro detallito que, bueno, que no deja de ser un detallito, pero que tiene su importancia. Y es que el tercero se siente premiado. Cierto. Sí, 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 sí. Ahí el primero que pierde es el cuarto, no el segundo, como en cualquier torneo de cualquier semana. En un mayor, normalmente el segundo o el tercer puesto pasa una época un poquito más escocío, ¿no? Diciendo, lo he tenido ahí, lo he tenido ahí. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos, pues te subes a un podio, ¿no? Y te dan ahí unas cosas y... Y unas medallitas. Y unos laureles, y unas cosas. Bueno, David, que empezamos el año y empieza ya el golf. Bueno, empezó ya la semana pasada. Y que además nos dejó otra vez un buen sabor de boca. Por cómo fue el torneo, por los gallos que estuvieron peleando arriba, por la actuación de Jon Ram, diría que incluso hasta el último día, ¿no? Domingo, que se fue con los cajables cruzados en el green, vamos, en los greenes. Porque es lógico por lo que pasó. Pero yo creo que nos deja muy buenas sensaciones ese primer torneo del año. O sea, como aperitivo de lo que viene por delante, esa victoria de Astin Thomas peleando con Sander Schauffele, con Patty Reed. Bueno, no se puede pedir mucho más para un primer torneo del año. Era obvio, había mucha calidad allí, ya lo habíamos avisado, ¿no? No había que ser unos linces. Es verdad que los horarios hawaianos no son... Complican. Complican un poco las cosas. Ahí estaban los muchachos de Movistar. Al pie del cañón. Carlos... Javier Díaz, perdón. Javier Díaz y Álvaro Bea Monte. Y Álvaro Bea Monte. Sufriendo los rigores de la madrugada. Pero bueno, haciendo un gran trabajo y llevándonos a todos la retransmisión de un torneazo, ¿no? Al final es una gozada, ¿no? Con tanto gran jugador allí y sobre todo con la presencia de Jon Ram, ¿no? Sí, buenos jugadores y además rindiendo bien, que es lo importante, ¿no? Que todos estuvieron arriba, todos vieron el callo. Quizá el que se dejó ver menos, pero aún así acabó nuevamente en el top ten. Es impresionante lo de Dustin Johnson haciendo resultado. Es una cosa de locos. Hasta en las semanas malas acaba en el top ten. Bueno, pues Dustin Johnson, que no estuvo brillante, que no se dejó a ver por la parte alta en ningún momento. Bueno, pues al final acabó también brillando y acabando ahí entre los diez primeros. Bueno, vamos a analizar si te parece primero a Jon Ram. Los esprincitos esos que pegabas de J, ¿verdad? Sí, exacto. Esprincitos de J. Ponga en su vida un esprincito de J. Es un buen nombre para una sección, los esprincitos de J, porque es verdad. No está y de repente te haces tres verdis seguidos o dos verdis y un eagle y se te pone ahí, ¿no? Vamos a empezar con Jon Ram. Al final acaba décimo, décimo en solitario, además, puesto dentro de los diez primeros. Una buena semana. ¿Otra buena semana? Otra. Bueno, es que no tiene mala semana Jon Ram últimamente. Desde el Alfred D'Angelo Link Championship no tiene una mala semana. Otro top ten, ¿no? Recordemos que, si no me equivoco, me corriges, Alejandro. Tú me corriges sin ninguna clase de problemas. Como sea el dato objetivo, ahí ya yo patino mucho. No, a ver, si no me equivoco, creo que si uno estudia o ve, vamos, los datos de la página del ranking mundial, creo que Jon ahora mismo suma ya 91 torneos valederos para el ranking mundial y son 46 top ten. O sea, es decir, con este otro top ten ha puesto la balanza incluso ya a favor. Había acabado el año justo en mitad, 45 top ten y 45 no top ten. Y ahora, bueno... Ya la tiene para su lado. Hay que insistir siempre en este hecho. Yo creo que todos los que nos escuchan, los oyentes de este pod, Atacast, saben lo suficiente, y son suficientemente avezados en el mundo del golf, pero los top ten en golf son caros, muy caros. Sí, 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 son muy caros. Y sobre todo es lo que te define el nivel del jugador semana a semana. Yo siempre lo digo de una manera un poco pedante, que es algo así como la consistencia en la excelencia. Correcto. O sea, son muy pocos los jugadores que consiguen ser consistentes en la excelencia, que en este caso sería el top ten. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y cuando un... Iba a decir un futbolista, ¿qué te parece? Un futbolista de la pista. Cuando un futbolista, cuando un jugador te... Hombre, arroja estos números, ¿no? Es decir, que en uno de cada dos torneos que juega, acaba dentro de los diez primeros, mamá mía. Sí, agárrense, ¿no? Sí, porque además ganar solo gana uno. Y puede depender de muchas cosas, de la suerte, de un rebote, de un pad metido a tiempo. Ahora, en el top ten ya son nueve y el que repite todas las semanas es muy fuerte. Entre otras cosas, porque si acabas en el top ten, es porque en algún momento de la semana o durante toda la semana has estado peleando por la victoria. Y eso es lo que realmente tiene valor. Nos quedamos con los datos en los grines, ¿no? Ahí es donde ha estado realmente la clave para que Jon Ram no haya ganado el Century Tournament of Champions. Y además, dicho así, ¿eh? El torneo de campeones lo podía haber ganado perfectamente Jon a poco que hubiera estado un poquito más fino con los grines. No los ha terminado de leer bien, no ha terminado de sentirse a gusto con la velocidad de los grines. Se ha quedado muchas veces corto, pero corto es asomada al hoyo. O sea que realmente no ha sido un problema técnico. No ha sido que haya pateado mal, que haya pegado pushes o que lo haya tirado a la izquierda. No, no. Ha sido simplemente que no ha terminado de sentirse a gusto con unos grines nuevos. No lo olvidemos, que los grines de Capalú eran nuevos y no todos se han adaptado bien a esos grines que normalmente están un poco más firmes. Es más difícil leer las caídas cuando están tan nuevos. Concretamente hubo una serie ahí de tres pads. Creo que fue el sábado, ¿no? El sábado, 16, 17 y 18 de la tercera jornada. Fíjate, además justo todo concentrado en esos tres últimos hoyos, hombre, que fueron clave, ¿no? Totalmente. Más que nada por cómo los tiró aquellos pads y qué es lo que hizo la bola, ¿no? Fue realmente un poco una broma del destino, ¿no? Y después el domingo, que fue el día más difícil de juego por más viento, es cuando más viento hubo, con rachas, ojo, ¿eh? Rachas por encima de los 60 kilómetros por hora, solo dos jugadores acabaron con una vuelta sin boggies y uno de ellos fue John Ram. O sea que, para que vean que la excedencia de Tia Green fue absoluta, no se metió en problemas, no se metió en líos. Lo que pasa que, entre que no las dejó muy cerca, porque eso también hay que decirlo, la media de la semana de John no ha sido muy buena, no ha estado especialmente preciso en los tiros a Green. No las ha dejado muy cerca, y las que ha dejado cerca no las ha metido, es decir, las que ha dejado en un rango entre 3 metros, 5, 6, que John es bastante efectivo en ese rango de pads, bueno, pues se han juntado las dos cosas para que haya acabado en la décima posición. A poco que hubiera estado un poquito fino, a cada segundo se mete en el desempate, yo creo que con la gorra. Esos dos pads que decimos siempre, ¿no? No son normas o reglas, digamos, que se cumplan siempre, ¿no? Pero, o sea, no estamos hablando de ex cátedra, pero esos dos pads de entre 3 y 5 metros que hay que meter por ronda para aspirar a ganar un torneo, ¿verdad? Exacto. Si uno se fija, al final, el ganador de cada torneo casi cada semana ocurre, ocurre esto, ¿no? Hay que estar especialmente lúcido en esas distancias. Cuando uno mete entre 2, 2 pads, entre 3 y 6 metros, en esa distancia que, digamos, que es perfectamente metible, pero que el rango a cierto es bastante bajo. Claro, 2 por ronda. Sí, sí, 2 por ronda. 2 por ronda y no fallar ninguno de metro y medio para abajo, ¿no? O fallar uno, a lo mejor. No, incluso te puede dejar alguno, ¿no? Pero si tú metes 2 de esos entre 3 y 6 metros... Totalmente de acuerdo. Ojito. Sí, estás para ganar. Y John, de hecho, es que no metió ni uno. No, no, no metió ni uno. O sea, el... Que uno, me parece, 4 metros para salvar un par, me parece. Para salvar pares metió alguno más de 3 metros, 3 y medio, durante toda la semana estamos hablando, ¿eh? Pero para Verdi solo metió un pad de 6 metros, espectacular, el segundo día, y se acabó. O sea, no ha metido ningún pad de más de 3 metros, de 2 metros y medio para Verdi. A Gaston Thomas, por ejemplo, le vimos enchufar alguno más. A Patrick Rick, ¿para qué contar? Schoffele también enchufó bastante, y por no hablar de Gaston Johnson. Que se volvió absolutamente loco y que ha batido su récord. O sea, ha sido el jugador... Ha sido el torneo que más metros de pads ha metido de toda su carrera, ¿eh? Estamos hablando... Pues creo que fueron como 450 pies, más o menos, durante toda la semana. Que así, a bote pronto, si no me fallan mucho las cuentas, pues son unos... Pueden ser 12 metros, unos 15 metros, una cosa así. O algo... No, más, 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 más. Bastante más. ¿450 pies? Sí, 450 pies. Vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer la cuenta tranquilamente, ¿no? O sea, metió 110 metros de pads cada día, digamos, de media. Sí, exacto. 110 metros de pads cada día. Que son, pues, 30 metros. Exactamente. O sea, que... Exacto. Estamos hablando casi de 120 metros, más de 120 metros de pads invocados por Dustin Johnson. Una auténtica bestialidad. O sea, metió el doble que John Ram. John Ram metió en toda la semana unos 60 metros de pads, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y sacamos precisamente esta semana esas estadísticas, ¿no? Que en todo el año pasado, en ningún torneo de todo 2019 en el PGA Tour, John dejó la bola más lejos de media de lo que le ha dejado en este torneo de Hawái, ¿no? O sea, que... No era fácil tampoco, ¿eh? El viento y demás. Y los greens, ¿eh? Los greens nuevos estaban muy duros y era difícil. Y por terminar con el Sentry, que yo creo que merece la pena comentarlo, bueno, pues Justin Thomas ahí está, ¿no? Primer torneo que gana en 2020, pero hay que recordar que ha ganado tres de los últimos cinco que ha jugado, que ha ganado en Corea, que está a un nivel extraordinario, Justin Thomas, y que está de nuevo ahí metido en la pelea. Vamos a ver si es capaz de repetir una temporada como 2017, ¿no? Ese año en el que ganó cinco torneos y acabó con el PGA Championship también. Bueno, es un jugador que asusta, la verdad. Es lo más parecido que hay al otro lado del Atlántico a Rory McIlroy. Digo por el tipo de jugador, ¿verdad? Muy de acuerdo, sí, 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 muy de acuerdo. La forma de jugar, la actitud en el campo es muy similar. Sí, la explosividad, ¿no? Empieza de repente, las empieza a dejar todas muy cerca, te hace cuatro o cinco verdes seguidos con mucha facilidad. También se meten líos, como Rory McIlroy. O sea, sí, es un perfil muy similar. Y cuando ese tipo de... Cuando ese perfil de jugador anda, no sé, iluminado, madre mía. Sí, hay que decir que el desenlace fue precioso, fue impresionante. O sea, primero lo tenía ganado Justin Thomas con una secuencia de cuatro verdes consecutivos, ocho, nueve, diez y once, ¿no? Lo que estábamos hablando del efecto Rory en Justin Thomas. Y después lo pierde de una forma extraña con un tiro en el 18 que es difícil de explicar. Ese segundo tiro que manda al área de penalidad y que le cuesta un bogey y que es lo que hace que vayan todos antes de empate. Y también yo creo que hay que destacar a Patty Reed, ¿no? Es el luchador indomable, ¿no? Es impresionante. O sea, nadie ha dado un duro porque Patty Reed se pudiera meter en el desempate. Bueno, pues vuelta de seis bajo en el último día y se acabó metiendo sin bogey. Juega más que nadie durante el año y parece que la competición es lo que le da vitaminas, ¿no? Sí, totalmente. Juega más que nadie y son muchas las semanas en las que está ahí peleando, asomándose, dando la vara, ¿no? Por acabar con el PGA Tour, decir que esta semana también hay PGA Tour, que es el Sony Open, que evidentemente no lo vamos a seguir con tantísimo interés porque no hay ningún español en liza. John Ram ahora mismo ya descansa hasta el Farmers Insurance Open, hasta Torre Pines. Este año no va a jugar la semana previa a Torre Pines, como sí ha hecho los dos años anteriores. El que ahora se llama American Express, el torneo, no lo va a jugar. Así que lo veremos en Torre Pines. No hay españoles, tampoco está Sergio García, que recordemos está preparando la gira del desierto, donde sí lo vamos a ver, igual que a Rafa Caberabello. Aún así, Sony Open, torneazo. El American Express que él había ganado. Sí, él ganó hace dos años. El que entonces se llamaba Carrier Builder y que se juega en tres campos. Es un torneo un poquito complejo de seguir, pero bueno, en este caso, con este año tan apretado de calendario, también los jugadores se han quitado algún que otro torneo para tener más descanso. Y este es uno de los que ha sacrificado John Ram. Sony Open, que lo seguiremos de cerca, pero esta semana seguramente vamos a estar un poquito más pendientes de lo que pasa en el circuito europeo, ¿no? Porque empieza el European Tour en 2020, primer torneo del año. Y como les gusta mucho decir a los anglosajones, igual en España no tenemos esta costumbre tan arraigada de primer torneo de la década. O sea, les encanta lo del primer torneo de la década. Bueno, pues es el primer torneo de la década, es el Open de Sudáfrica y ahí tenemos a Alejandro Cañizares y a Carlos Pigen. ¿Cómo lo ves, David? Bueno, pues lo veo que va a ganar un sudafricano, ¿no? Pues me parece una buena apuesta. Me aviero a su propuesta. Bueno, a ver, sobra decir, ¿no? Que todos esperamos que Pigen y Cañizares den ahí su mejor medida y puedan estar luchando por la victoria. Ojalá. Era una broma, pero una broma con fundamento porque, para empezar, allí están 19 de los 20 mejores sudafricanos en el ranking mundial. Sí, sí, sí. Solo falta... Dylan Fritelli. Dylan Fritelli. Que está en el Sony Open, sí. No es que el golf sudafricano pase ahora por su mejor momento, porque realmente no tiene a mucha gente metida ni en el top 100 ni en la zona alta, digamos, pero bueno, sigue siendo el golf sudafricano, ¿no? Se toma muy en serio su abierto. Tienen concretamente a 5 jugadores en el top 100 y los 5 están en el Open de Sudáfrica porque el sexto mejor jugador de ranking mundial de Sudáfrica es Fritelli, que está el 102 del mundo ahora mismo. Así que estábamos echando las cuentas e incluso hay 25 de los 26 mejores jugadores del mundo de Sudáfrica y fuimos un poquito más allá. De los 1.000 primeros del ranking mundial, que se dice pronto, hay concretamente 62 jugadores sudafricanos entre los 1.000 primeros y hay 40 en este torneo. Aparte de que es una magnífica oportunidad para toda la clase media y baja del circuito sudafricano, del golf sudafricano, porque hay un montonazo de jugadores que están más allá del puesto 1.000. Concretamente hay 128 sudafricanos en este torneo. Así que por todo eso, lo normal es que gana un sudafricano. Y por los antecedentes, ¿no? Que es que lo ganan mucho, ¿no? Ganan mucho su Open. Son mayoría, tienen mucha calidad, en fin, ¿qué más contar? Hay tres placitas en juego del Open Championship, que es un caramelito que, bueno, que parece que pasa desapercibido aquí en los primeros días del año y luego uno se acuerda mucho de estas tres placitas más adelante, ¿verdad? Ya te digo, es que es un premiazo. Yo creo que es casi, bueno, casi casi como ganar el torneo. No tanto, pero casi casi, ¿no? Al final te da mucho el meterte en el British y sobre todo tener esa tranquilidad de aquí al Open Championship, saber que ya estás clasificado. Ese es otro de los objetivos, ¿no? De Epigame y de Cañizades. Recordemos que son tres plazas a los tres mejores clasificados dentro del Top Ten que no estén metidos en el Open. Por ejemplo, Luis Ostuizen no contaría, porque él ya está clasificado para... ¿Y pocos más? Sí, pocos más. No hay muchos en esta edición de... No sé si Eddie Pepper, a lo mejor está clasificado ya para el Open Championship, pero habría que verlo. No está tan claro. Que es el otro gran jugador no sudafricano que está esta semana compitiendo en el Open de Sudáfrica. Y bueno, y que nos gusta el Open de Sudáfrica, David, hay que decirlo, que es un torneo que se viste por los pies, como quien dice, ¿no? 1893 fue su primera edición, cuando todavía eran exhibiciones de golf que daban en el golf sudafricano, y 1903 la fecha de inicio oficial, digamos. Discrepo ligeramente de los datos. Yo creo que no, que no, que el US Open, incluso en aquella época de exhibiciones en Sudáfrica, empezó antes que el... Bueno, el... Ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, sí, el dato oficial que dicen ellos, que eso ya será otra cosa, es 1893 con unos torneos de exhibición que igual eran dos o tres profesionales que jugaban, que no tiene mucha seriedad. Pero 1903 sí es el año en el que empieza el Open de Sudáfrica tal cual, que por cierto las primeras ediciones arrasan los jugadores escoceses en victorias. Así que, bueno, que tenemos allí a... Como en todos lados. Como en todos lados. Como en el US Open. Y que tenemos sorpresas, ¿eh? Tenemos sorpresas, David, y en este podcast vamos a tener sorpresas, vamos a tener sorpresas, porque vamos a tener a un gran invitado. ¿Qué es que me está usted diciendo? Sí, sí, sí. Tenemos que ir a Sudáfrica. Bueno, más que un alto es un salto, entonces, ¿no? Sí, sí, exacto. Si te permites la gracia, la gracieta. Un salto un salto importante porque nos vamos concretamente a Johannesburgo, que no es poco, de tan grato recuerdo para el fútbol español y para nuestro deporte, Johannesburgo, donde ganamos ese mundial de fútbol y donde nos espera ya nuestro queridísimo invitado, que no es otro que Alejandro Cañizares, que juega esta semana el Open de Sudáfrica, allí en el Rand Park Golf Club de Johannesburgo. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Buenas, buenas tardes. Feliz año. Entra usted como un cañón, como si estuviera en Manilva, perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estoy un poco más al sur. Sí, ¿no? Casi tan al sur que puede decir que al norte, no lo sé. Bueno, ¿y qué hora es allí? Para que vean nuestros queridísimos oyentes que esto es riguroso directo. Son las 2 y 24 o 23. Perfecto. Es una hora más en Sudáfrica, una hora más que en España, que es en el momento en el que se está grabando este podcast. Evidentemente ya el público lo escuchará y nuestros oyentes lo escucharán cuando ellos puedan. Bueno, Alejandro, feliz año ante todo y nada, cuéntanos un poco sobre todo cómo está el campo. ¿Qué os habéis encontrado ya en las primeras vueltas de práctica que hay a ver y jugar? Bueno, son dos campos, como bien sabéis. Uno, el Firethorn, es un poco más largo. El Bush Willow es un poquito más corto, pero bastante más estrecho. De hecho, hay que saber dónde colocar la bola. Incluso dentro de la calle te puedes quedar bloqueado por árboles, tirando a green. Tiene greeners más pequeños, menos movidos, pero más pequeños. Bastante más pequeños. Y hay muchos árboles como que cuelgan hacia los greeners. Así que es un campo divertido, pero yo no diría que mucho más fácil. Más corto, si es verdad, pero hay que jugar dentro de la calle y sabiendo dónde colocarla. El otro es un poco más largo. También tiene pares cinco que se llegan el otro, pero los greeners son más movidos, más grandes. Y bueno, es un campo, digamos, como más de competición, aunque yo no diría que el otro es muchísimo más fácil. Alejandro, muy buenas. Visto el campo, vamos a ver al Menda. Y el Menda eres tú. Eres tú. El Menda. Entonces, no, el campo ya nos has dicho más o menos cómo es, cómo está. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo arrancas este 2020? Es tu primer torneo del año que uno siempre, supongo, coge con especiales expectativas. Cuéntanos un poco cómo te hallas, cómo te encuentras, cómo está tu juego. Bueno, vengo desde hace ya un tiempo sintiéndome que le estoy pegando la bola bastante bien. Me hace falta, pues nada, coger un poquito de vueltas seguidas, buenas vueltas seguidas para coger ese poquito de ritmo de competición y esa estabilidad en la competición que necesita cualquier golfista. Y bueno, no es mi primer torneo porque ya he jugado tres de esta temporada, pero sí es verdad que en diciembre. Y bueno, hay signos de que el golf está ahí. Hizo una muy buena vuelta en Australia. Le estoy pegando bien a la bola. El pad, aunque no... El pad siempre está ahí. Pienso que es una de mis fuertes. Así que veremos a ver lo que pasa. Nunca se sabe, pero me siento bastante positivo entrando de cara al torneo. Oye, Alejandro, hablábamos una vez que habías conseguido los derechos de juego de nuevo a través de la escuela, hace unas semanas, como quien dice, hablábamos contigo y ya más o menos nos contabas que a ver si de esta manera se pegaba ya carpetazo a un año 2019, que ha sido complicado para ti, ¿no? Y complicado y sorprendente en el peor sentido, ¿no? Has sentido cosas en el campo que no habías sentido antes. Me gustaría preguntarte si eso, si verdaderamente has pegado ya carpetazo a eso y tu cabeza está perfectamente despejada y enfocada. Bueno, está, sí. Está todo lo... Está mucho mejor. El año pasado, sí, fue diferente para mí por varias razones. Y este año, pues sí, ya estoy... Tengo la... Tengo todo más claro, sé lo que quiero hacer, sé lo que me gusta, sé lo que me hace feliz y una de esas partes más importantes en mi vida es el golf y centrarme en el golf al 100% es lo que me hace sentirme bien conmigo mismo. Así que es verdad que hay muchos aspectos en la vida que hay que cuidar, como ahora mi familia, soy padre y es una vida diferente, pero sé que lo que me motiva y lo que me gusta es jugar al golf. Tengo confianza en que tengo mucha capacidad golfística y bueno, y tengo mucho donde mejorar, que eso siempre es algo que motiva aún más para seguir. Llevo 14 años en el Tour, digamos, y no se me han quitado las ganas, ni mucho menos. Sigo con más, con igual o más ganas que hace unos años. Así que también es verdad que yo vengo de unos dos o tres años complicados y tengo muchas, pues eso, muchas vistas en este año y muchas ganas puestas en seguir adelante. Cañi, dices que tienes todavía mucho margen de mejora. ¿En qué te gustaría especialmente mejorar en este 2020? ¿Hay algo donde tengas puesto el foco de una manera más especial? Sí, físico. El físico es algo que cada vez es más importante. Lo llevo diciendo muchos años, pero sí, cada vez es algo más importante, no solo para evitar lesiones o para mejorarlas, también para poder entrenar al nivel que necesitamos entrenar. También porque sé que tengo mucho margen de mejora ahí. El aspecto mental también hay mucho margen de mejora. Y bueno, el tema del swing, pues sigo trabajando con la misma gente. El swing es como un trabajo diario. Estás con Robert Rock, ¿verdad, Cañi? Sí, con Robert Rock y su equipo. Sí, son tres, creo. Sí, son tres profesores. Y sí, la verdad que contento. Me conocen y saben, ya sé por dónde van los tiros. Y también hay margen de mejora ahí, obviamente. Oye, Cañi, como tú muy bien has recordado antes, llevas, como quien dice, 14 años en el Tour, porque entraste en 2006. Cuéntanos, ¿tú notas cambios en el sentido de cómo viene la gente preparada? Este es un tema que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque realmente demuestra la evolución que en relativo poco tiempo ha experimentado el golf. ¿Tú notas esa diferencia? ¿Realmente ahora sientes que tienes que dar mucho más de ti para poder competir, no sé, adecuadamente cada semana? Bueno, es complicado dar una opinión porque no sabes exactamente si te pones hace 10 años en el Tour. Revivirlo ahora sería complicado, tendrías que tener una memoria fotográfica. Pero sí es verdad que hay mucho cambio en la distancia y también en que los grandes pegadores hoy en día ya no pierden más calles. O sea, los grandes pegadores van más rectos, son buenos pegadores de drive. No solo en distancias, sino también en calidad. El jugador ahora mismo es un jugador muy completo. Antes a lo mejor no era tan completo. Y ahora el nivel es bastante más alto. Digamos, en la zona media del Tour, el nivel es mucho más alto que hace 10 años en la misma zona media. Los chicos de hoy en día que llegan, la verdad que sorprenden. Y sí, es mucho más competitivo y hay que estar más preparado, en mi opinión. Pero claro, si te pones a 10 años, puedes opinar igual, pero de otra manera, no lo sé. Pero la verdad que te pones en el campo de prácticas y ves a chicos jóvenes de 18, 19, 20 años y están muy, muy, muy preparados. Mucho mejor que hace años porque, si recordamos, Mateo Manasero llegaba al Tour muy joven y decíamos, guau, es súper joven, qué bueno es, todo lo que está haciendo. Pero es que hoy en día, con 18 años, de 18 a 22 años, hay un montón de gente nueva que tiene un potencial increíble. Y bueno, por eso digo que hay que estar muy preparado hoy en día. Oye, y no sé si tú lo notas también, o si esto se nota en el campo, pero es otro de nuestros temas preferidos, la cabeza, ¿no? La preparación, vamos a decir, psicológica o emocional. También ahí llegan mejor preparados, crees tú, viene ya la gente con los equipos más hechos y más preparados en ese sentido, que al final es definitivo en el golf. Sí, bueno, el golf, digamos, que ha ido mejorando mucho en todo el tema de transformarlo en un deporte de atletas desde hace unos años y ahora vienen mucho mejor preparados porque se les enseña muchísimo mejor desde muy jóvenes y la gente que, los chicos que están en equipos de golf desde jóvenes saben que el aspecto mental es muy importante y lo han trabajado. Nosotros, cuando yo estaba, no es por criticar, sino que no se sabía o no sé. No, es una realidad, es una realidad. Es una realidad. Cuando yo estaba en el equipo de golf, de amateur, era el tema mental, o sea, viajar con un psicólogo, yo no me acuerdo de que nadie lo hiciera. De hecho, era casi tabú, era casi tabú el tema, ¿no? O sea, estaba visto hasta regular, ¿no? No lo sé si estaba visto regular, pero yo no recuerdo que nadie ni se lo planteara. De hecho, cuando se empezó a plantear, yo estaba en la universidad ya, en el equipo de golf, que esto hace, pues eso, 15 años, hizo un psicólogo, vino como su, era como su, como de becario a hablar con el equipo de golf al que quisiera, o sea, no era ni obligatorio. O sea, el que quiera hablar con un psicólogo, pues aquí está esta persona que acaba de terminar la carrera y que quiere hacer. O sea, que era algo que no estaba, ni mucho menos, no era algo normal. Y hoy en día, todo el mundo sabe que es algo casi tan importante como la técnica o más. Hay que decir que Alejandro Cañizares estudió en Arizona State, la misma universidad que John Rahn, por ejemplo, o que Phil Mickelson y otros muchos. Paul Casey y muchos españoles. Y bueno, que Alejandro Cañizares ganó esa final de la NCAA. Perdóname que no lo diga en inglés, pero es que me sale más natural. Pero es que las letras se pueden decir en español también, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, pues esa final que hasta donde yo sé, creo que es el único español que la ha ganado hasta el momento. Así que eso ahí queda. Sí, sí, así que... Tiger Woods y yo, nadie más. Nadie más, ¿no? No estaría mal que Tiger Woods jugara por España también, ¿eh? No estaría mal, algún año. Sí, sí. Cañizares, una pregunta que es un poco tonta, en realidad, para los que estamos todo el día... Pues no la hagas. No, pero igual la respuesta es más lista. Entonces, confío, confío mucho en tu respuesta. Confío en ti. Los que estamos muy metidos en el golf, más o menos no sabemos qué es lo que pasa y por qué suceden estas cosas. Pero para el que igual no está tan metido en el día a día o semana a semana en el golf, ¿cómo se puede explicar que en una misma semana de golf, como fue tu caso, voy a tu caso de Australia, se pasa un día a hacer 64 golpes, la mejor tercera vuelta de tu carrera en el circuito europeo, una de las mejores de tu vida, quitando el 62, aquel mítico de Marruecos en Agadir, ¿cómo se puede pasar el día siguiente a hacer 77? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en 24 horas en un golfista para que se pueda cambiar tanto? Pues hice 13 golpes más, básicamente es lo que pasó. Sí, matemática pura, ¿no? Sí. No, bueno, pues sí... Lo importante es saber el por qué. Claro. Y es lo más difícil, pues obviamente el estado mental influye muchísimo, salía en el primer grupo del sábado, salía en el primer grupo, acababa de hacer dos verdis en los dos últimos para pasar el corte, el estado mental era totalmente diferente que salir en el tercer grupo de la cabeza o cuarto y estar a tres golpes del líder y verte con posibilidades de luchar por ganar. Los fallos, la paciencia con los fallos el domingo era mínima, en mi caso, reaccioné mal, reaccioné muy negativamente a los fallos y eso se fue acumulando. Se va haciendo bola, ¿no? Y resultó en eso. La verdad es que fue uno de los peores días míos de comportamiento y actitud de hace mucho tiempo y eso influye muchísimo y no estoy nada orgulloso de ello, está claro. Ya, pero bueno, también de todo eso se aprende, ¿no? Cañi, eso es una lectura, ¿no? Un aprendizaje que te llevas para la próxima vez que, ojalá pronto, porque no esta semana, te veas en una situación similar, ¿no? Sí, sí, está claro que aprender de eso es lo importante y saber que yo fui mi peor enemigo el domingo y básicamente fue lo que pasó. Cañi, supongo que el objetivo será el que tenéis siempre, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, quedarlo lo más arriba posible y si en un momento se puede ganar, pues ganar. Pero quería preguntarte si ves de reojo esos otros objetivillos que hay por ahí muy interesantes como sería, por ejemplo, meterte esta semana en Abu Dhabi en un momento dado o incluso la plaza del British Open, ¿no? Que está ahí en juego muy, pero que muy sabrosona. Sí, hombre, claro, son bonuses. No sé cuántas plazas hay para el British, yo creo que hay más de una. Tres, hay tres para los que queden en el top ten y no estén clasificados ya, evidentemente. Pues ya ves, eso es un bonus súper guay. Venir a Sudáfrica primeros de año y conseguir estar clasificado para un mayor, pues eso es lo que tú dices, muy sabrosón. Y lo de Abu Dhabi pues también, lo de Abu Dhabi pues también. Hay dos plazas para Abu Dhabi, ganador y una dentro del top ten. Y obviamente viniendo de la escuela eso sería un gran premio. Por cierto, Cañique, nos han comentado que están muy intensos en el circuito europeo con el tema del ritmo de juego, ¿no? Con el pace of play, como se suele decir en inglés. El aligerar, creo que os han hecho bastante hincapié en este primer torneo del año, ¿no? Bueno, ya tenemos unas reglas, las nuevas reglas que han hecho para el ritmo de juego y yo lo veo correcto, lo veo totalmente correcto. Y cuanto más rápido se juegue, pues digamos que es mejor para todos. Si es verdad que muchos jugadores, me incluyo en ellos, es más difícil que para otros, por cualquier circunstancia. Pero yo estoy de acuerdo que cuanto más rápido se juegue, mejor. Cañi, pues te vamos a seguir aquí con mucha ilusión y detenimiento viendo tus peripecias por allí en tierra sudafricana. Estáis muy poquitos españoles, estáis solo tú y Carlos Piguem. Sí, sí. En teoría allí lucháis por el segundo puesto, tú ya lo sabes, ¿no? Porque va a ganar un sudafricano. Muy difícil que no gane un sudafricano, desde luego. Bueno, ganó un indio hace un par de años, ¿no? Sí, sí, sí. Ganó Sarma y, bueno, y Pablito Larrazaba ganó hace nada también en tierras sudafricanas. Sí, o sea, que es posible. Pero es verdad que el Open de Sudáfrica nos falta en el palmarés del Golfo Español. Y, hombre, es uno de los torneos con más solera, de los bonitos. Ponte las pilitas, hijo. Ponte las pilitas. Pues mira. A ver si nos lo traes. Espabila, niña, espabila. Oye, por cierto, que te vas a andar nueve hoyos, ¿no? Así que te vamos a dejar ya que hagas tu trabajo. Sí, me habéis dicho cinco minutos y creo que damos veinte. Es que se nos vuela el tiempo contigo, Cañi, en cuanto nos ponemos a hablar. Claro. Porque es un placer tan absoluto. Te hemos vuelto a engañar. Es entendible. Te hemos vuelto a engañar. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Pues mira, que sea así, que sea así y que sea para bien. Así que, bueno, que te dejamos que andes esos nueve hoyos. Por cierto, ¿cuáles son? ¿Del Firezone? ¿Del Bush Willow? Del Bush Willow los segundos nueve. Vale. ¿Y qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que hace un golfista cuando anda esos nueve hoyos? ¿En qué te fijas más, por decirlo de alguna manera? Pues las líneas desde el TIC, la zona por donde hay que dejar, la mejor zona donde hay que dejar la bola desde el TIC, y luego pues los grines, porque a mí me gusta dibujar el green a mi gusto. No me fío de los libros tanto. Claro, Alejandro, es que estos señores disparan a zonas concretas del campo, no como nosotros y otros mantas que disparamos a ver a lo que sale. Sí, es que hay que hacer así, es que esto no es nada fácil, niño, esto no es nada fácil. Que estos señores apuntan a un metro, y todavía la dejan muchas veces a ese metro que han apuntado. Sí, sí. Qué maravilla, qué deporte más bonito, oye, cuando lo jugáis vosotros. Claro, no, el deporte se disfruta hasta cuando juegas mal, dicen. Exacto, exacto. A mí me cuesta, a mí me cuesta, pero bueno. Bueno, Cañi, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Sudáfrica, que un abrazo muy fuerte, mucha suerte esta semana y que iremos hablando. Vale, muchas gracias y nada, que lo paséis muy bien y el placer ha sido vuestro. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Pues qué lujo, David, tener a Cañizares en Sudáfrica, yo creo que era la casa club del Radon Park, o el Players Lunch, por el sonido de platos. Sonaba a Players Lunch. Sí, sonaba a Players Lunch, donde estaba comiendo justo antes de andar esos nueve hoyos. Pues nada, un lujo, ¿no? Nos ha contado de primera mano cómo está el torneo, que vamos a vivir con más intensidad esta semana y a ver si tienen mucha suerte, tanto Cañi como Carlos Piguem. Carlos Piguem, por cierto, David, que lleva a Pedro Lindhardt esta semana como Cádiz. Sí, que ya estuvo haciéndole de Cádiz precisamente a Adri Arnaus, ¿no? A Adri Arnaus y que no le fue absolutamente nada mal, ¿no? Al final acabaron consiguiendo prácticamente todos los objetivos que se había marcado a Arnaus en el año. Así que a ver si le va muy bien también a Piguem, que necesita empezar bien, ¿no? Yo creo que es de esos jugadores que le ha costado volver otra vez al circuito europeo. Lo consiguió también en la escuela. Se le ocurra mucho. Es un trabajador brutal, incansable y tiene mucha garra. Y, hombre, nos alegraría especialmente que le vaya bien y que pueda tener un año tranquilo en el circuito europeo donde pueda disfrutar realmente del European Tour y de verse ahí, ¿no? En la élite. Y ya se sabe lo que pasa con los que disfrutan, ¿no? Que al final terminan jugando mejor, terminan haciendo mejor resultado. Casi, casi va unido muchas veces. Así que Carlos Piguem en este sentido tiene mucho que dar porque es un jugador eléctrico en este sentido, ¿no? O sea, creo que es un jugador capaz de ir bajo, capaz de hacer buenos resultados. Hace muchos verdis, sí, sí, sí. Digamos que hay que inscribirlo en ese club, ¿no? Del golfista profesional y, pues lo que tú decías, ¿no? Si él consigue estabilizarse un poco, tranquilizarse, ver las cosas con tranquilidad y perspectiva, puede dar muy buenos torneos. Sí, hay jugador. Hay jugador en Piguem. Además está en un momento de madurez perfecto. Tiene 29 años. Está trabajando muy bien con Miguel Ángel Duque. Así que, bueno, a ver si hay suerte y le salen las cosas bien de inicio y permite tener buenos resultados. Mira, un profesional español, que ahora mismo es Cadi, me comentaba hace relativamente poco. Pocos jugadores veréis como Piguem a la hora de clavarle los golpes en distancias cortas de entre los 100, 120, 90 metros. Ahí es realmente un cañón el tío. Un genio del wedge. Sí, un pequeño detalle, ¿no? Para ir conociendo también a... Claro, claro, interesante. Un genio del wedge, como has dicho. Para que ustedes se fijen cuando lo vean por televisión y ojalá lo veamos mucho, porque eso sin duda va a ser sinónimo de que van bien las cosas. Al que también vemos mucho, o no tanto como quisiéramos, pero lo vemos bastante, es a nuestro querido Oscar Díaz, que por supuesto con el nuevo año también viene con su gabinete de curiosidades absolutamente cargadito, cargadito. Y además, esta semana, David, nos trae una historia de un mito que a ti te gusta especialmente, que es Bobby Jones. Sí, señor, me toca. Eso me toca así la patata, ¿no? Como se dice. Así que, como dice el clásico, sin más dilación, vamos con el gabinete de curiosidades. Vamos a por ello. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí con la panza llena de roscón todavía. Ya me imagino, ya me imagino. Como todos, ¿no? Como todos. Sí, sí, aunque, mire, estoy a su tremebunda. Bueno, no voy a dar detalles de mi última gesta, pero vamos, estoy todavía como los caracoles, que no puedo, no me muevo a mucha velocidad. ¿Se podría decir como festín pantagruélico, más o menos? Sí, 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 exactamente. Con ese maravilloso adjetivo que le has aplicado, creo que encaja a la perfección. Yo creo que te vas pegando de algo de mi pedantería y tal, se te va pegando, vamos. Hombre, trato de aprender, Oscar, trato de aprender, para eso estamos. O sea, que bueno, y después de esos festines, ¿cuál es el festín que nos vas a dar como historia para esta semana? Hoy tenemos que abrir el gabinete de curiosidades con mucho cuidado porque dentro hay gente malhumorada. Vaya. Como sabes, sí, sí, como sabes el golf, pues cuando pensamos en este deporte pensamos en decoro, pensamos en etiqueta, en buenas formas, pero ha habido jugadores que han escapado a ese estereotipo. Algunos lo han hecho de obra, como por ejemplo Tommy Bolt, jugador mítico estadounidense que integró algunas de sus salidas de tono casi como un número tristense dentro de sus actuaciones. Se dedicaba a, pues eso, utilizaba como vía de escape el lanzamiento de palos. Eso sí, siempre hacia adelante, porque si los tirabas hacia atrás decía que había que volver y era un poco rollo, ¿no? No convenía, había que volver a por ellos. Mal carácter, pero tenía claro cómo había que hacerlo, ¿no? Sí, 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 además eso, tenía un estilo helicóptero depuradísimo, tenía clarísimo que el Pater era el palo que mejor volaba, y, bueno, los espectadores ya se reunían a su alrededor para ver cuál que montaba cuando las cosas se retorcian. Y luego, no solo de obra, como digo, sino también de palabra, pues como Tiger Woods, que tiene el récord en el PGA Tour de multas por tacos soltados en retransmisiones televisivas. Anda, mira, no sabía yo ese dato. Sí, 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 en su descargo hay que decir que, claro, lleva 20 años en el candelero, como diría la Miss, y es el que más minutos de televisión ha acaparado durante estas más de dos décadas que lleva en primera plana, con lo cual lo normal es que haya sido a quien más veces le hayan pillado soltando taquetes por esa boquita que Dios le ha dado. En fin, los ejemplos se multiplican y, claro, cabe preguntarnos qué tiene el golf que lleva los coderes al límite. Es una prueba mental muy, muy, muy exigente que, además, tienen que sobrellevar prácticamente en solitario, al menos mientras están en el campo de golf, solo con la colaboración de Surcadis. Y, además, un deporte en el que el 99%, más del 99% de los jugadores de cada torneo están abocados al fracaso. Entonces, eso, evidentemente, va haciendo mella. Se podría decir, Oscar, perdona que te interrumpa, que se podría decir casi que es un deporte en el que hay demasiado tiempo para pensar y muy poco para desfogarse, ¿no? O poco ejercicio físico de máximo nivel en el que puedas, por lo menos, descargar esa presión mental, ¿no? Es una definición perfecta. Y, luego, además, si nos vamos a los fríos números, Tiger Woods, el jugador que más victorias ha conseguido en estas dos últimas décadas, tiene un porcentaje de victorias superior al 20%, no por mucho. Y ha necesitado, pues eso, 23 años en la élite para conseguir esas 82 victorias que figuran en su palmarés en el PGA Tour. Mientras tanto, Nova Djokovic ha conseguido cifras similares y, sin embargo, ha ganado más de un 30% de los torneos de los que ha jugado. Son deportes que, evidentemente, es complicado trazar paralelismos, pero creo que es un buen ejemplo de dos números uno y de lo que les ha costado conseguir esas victorias. Sí, sí, sí. Explica muy bien. Explica muy bien la diferencia entre el tenis y el golf, ¿no? Que muchas veces también se habla, ¿no? Decía, con respecto a esta prueba mental, decía Bobby Jones, que de esto sabía bastante, que el golf competitivo se juega en un campo de unos 15 centímetros, que es el espacio que separa las orejas de los jugadores. Y lo cierto es que, bueno, Bobby Jones, tenemos la imagen de ser el gentleman estereotípico, además de ser el padre intelectual de Augusta National, la sede del Masters, pero antes de dejar para la posteridad esta frase célebre, era muy, muy conocido por su carácter volcánico. Ahora mismo cuesta pensarlo, ¿no? Tenemos esa imagen de jugador impecablemente vestido, de maneras exquisitas, y sin embargo, en sus primeros tiempos, Bobby Jones era un golfista de carácter muy, muy difícil. De hecho, el punto de inflexión para su guerrero lo supuso el Open Championship de 1921, que era el primero que jugaba el golfista de Atlanta con solo 19 años, y además, ¿dónde lo jugaba? Pues imagínatelo, en el All Course de St. Andrews, en la zona del golf, eso es. Bueno, pues Jones llegó con la vitola de joven estrella, maravilló al público local durante las dos primeras vueltas, pero en la tercera jornada se encontró con un vendaval muy propio de esas tierras, claro, e hizo 46 golpes en nueve hoyos, un resultado bastante impropio de su categoría. Aún así, Jones, por las magníficas dos primeras vueltas, pues aún no optaba al título, y sin embargo, pues cosechó otro doloroso doble bogue en el hoyo 10, continuó en el hoyo 11, un par tres que, como sabes, no es demasiado largo, y cazó uno de los bánkeres que custodian el green, y a partir de ahí vino la debacle. El mítico bánker. Hasta cuatro veces, exactamente, eso es. Hasta cuatro veces intentó sacar la bola de la arena, y otras tantas, se resistió la espera blanca, y acabó rodando mansamente hasta acabar cerca de sus pies. Entonces, total, ¿qué hizo Bobby Jones? Cogió la tarjeta, la rompió en mil pedazos, y la tiró al estuario del río Eden, que está ahí justamente al lado del Lynx, del Old Course. Los espectadores escoceses, evidentemente, que de etiqueta y de clase saben mucho, pues no daban crédito. Porque nadie nunca abandonaba un torneo de golf, y mucho menos un Open Championship, y mucho menos en San Andrés, que era casi como escupir en la jarra de clarete. O sea, claro, y mucho menos cuando, seguramente, todavía ahí tenía alguna opción de victoria, si estamos hablando de la tercera jornada. Sin duda, sin duda. Eso es, todavía le quedaban seis hoyos por delante de esa, bueno, acabaron el hoyo once, y luego dieciocho hoyos. En fin, tenía 24, 25 hoyos por delante para intentar arreglar el desaguisado. Bueno, pues el caso es que aquello le sirvió, porque evidentemente Bobby Jones tuvo que leer en prensa todo tipo de epítetos y adjetivos. Le llamaron, lo más flojo que le llamaron fue niñato malcriado. Y a partir de ese momento, pues Jones se propuso que jamás iba a volver a dejar que los demonios se le llevaran en un campo de golf, y se convirtió en el paradigma de la corrección y de la caballerosidad en un Lynx. El caso es que tenemos que rovinar un poco, porque, bueno, estos lodos quizá vinieron de polvos anteriores. Cinco años antes, en 1916, Bobby Jones se estrenaba en el National Amateur Championship, el denominado US Amateur, que fue su primer al torneo de alcance nacional en el Merion Golf Club. El joven Jones, que apenas contaba con 16 años, pues ocupó el liderato, después de la primera jornada de la fase previa, con 74 golpes, y luego en la segunda vuelta, pues se le dio peor. Los nervios se hicieron media, acabó con 89, pero se clasificó para esa fase match play. Supongo que nuestros oyentes sabrán o habrán visto que en estos torneos, por generar, hay una primera fase de dos vueltas en formato medal play, y luego los 64 mejores o los 32 mejores, dependiendo del formato, pues pasan a una fase eliminatoria. Bueno, ya la prensa andaba detrás de Bobby Jones por su calidad y también por su cualidad de potro sin nomar. De hecho, le tenían encuadrado como jugador magnífico, pero de carácter bastante difícil. Y se las vio con otro personaje, que también tenía un carácter muy complicado, que era Eben Bayers, un jugador que había sido ya campeón del torneo una vez, de ese US Amateur, y finalista en dos ocasiones. Aún así, a Jones no le impresionó el palmarés de su rival, que tenía 36 años, le sacaba 21 años, y vino a decir algo así como «Cuanto más grande sean, más dura será la caída». Se apropió de una frase de dos boxeadores que luego se utilizó para una famosísima película protagonizada por Humphrey Bogart. En fin, quedaba claro que Jones no iba a dejarse a meter, aunque Eben Bayers era conocido por su temperamento. Evidentemente, este partido congregó la atención de casi todos los reunidos allí en Merion, incluido Grandland Rice, el pope del periodismo deportivo estadounidense y autor de biografías de Walter Hagen, o de Jack Dempsey, o Big Root, además de ser el primer periodista de golf reputado, que concedía al golf el peso que tenían otros deportes de masas. Entonces, pues Grandland Rice y muchos otros, siguieron este partido, y las tiranteces empezaron antes de ejecutar el primer golpe. Bayers, humillado por verse emparejado con un pipiolo de 14-15 años, que podía ser su hijo, se dedicó a hacer esperar a Bobby Jones en el tiro de salida, con la intención de sacarle de quicio con esa picardía. Pese a todo, Jones, pues nada, cuando apareció Bayers, la recibió con la mejor de sus sonrisas, e incluso le ofreció un chicle a Ivan Bayers. Sí, para darle la vuelta, para descolocarlo. Exactamente, un gesto que el público allí congregado fue vitóneo. Y bueno, y una vez puestos en marcha, pues Jones no tardó en cobrar ventaja, los ánimos enseguida se caldearon. Y más que jugar al golf, los adversarios parecían casi protagonistas de uno de esos cortos de cine mudo, de Slapstick, famoso, de Max Enet, en los que se dedicaban a hacer aspavientos y a tirar palos en todas direcciones. Y de hecho, hubo más espectáculos de ese tipo que buenos golpes. E incluso, los que venían por detrás, el partido que venía por detrás, decían que más que golpistas parecían malabaristas. De hecho, en el hoyo 12, Bayers enfadó hasta tal punto que lanzó un palo por encima de un seto y le dijo a Shukari que ni se le ocurriera ir a recuperarlo. Así que, bueno, pues quedaba claro a esas alturas que Bobby Jones iba a prender poca etiqueta de su rival, pero bueno, el adolescente se las apañaba para volver a meterse en el partido después de cada uno de los arranques de Bayers. Bueno, al descanso, porque se jugaba dos vueltas, Jones llevaba tres hoyos de ventaja y se dedicó a ir desde acá para allá por despreocupar el contento mientras Bayers se encerraba en el vestuario para tomar un refrigerio. Y en la reanudación, pese a algún amago puntual, Jones mantuvo esa ventaja y consiguió derrotar al jugador de Pittsburgh en el penúltimo hoyo. Y que fue su primera victoria en un torneo de carácter nacional. Y bueno, Jones decía al respecto «Le gané porque Bayers se quedó antes sin palos», bromeando acerca de la exhibición de lanzamientos que protagonizaron ambos. Y bueno, el caso es que ese espectáculo de lanzamientos y de palos pues no pasó desapercibido. E incluso el profesional escocés Alex Smith que entonces estaba radicado en Estados Unidos pues se atrevió a dar un pronóstico que luego no se cumplió. Dijo literalmente Bobby Jones «Es una pena, pero Bobby nunca tendrá éxito como golfista. Tiene demasiado genio». Un visionario. Exactamente. Lo cierto es que, bueno, hombre, no iba por... A decir verdad, no iba por buen camino como pudo verse cinco años después en aquel Open Championship. Y sin embargo, pues el augurio de Smith por suerte, por suerte, se quedó en ese famoso cementerio que está lleno de famosas últimas palabras. Hombre, yo creo que también, Oscar, lo que demuestra esta historia es que todo el mundo tiene derecho a evolucionar, a cambiar y a darse cuenta de los errores que está cometiendo, ¿no? Que sobre todo cuando pueden ser perfectamente pecados de juventud. Hombre, si uno lo hace ya con 35, con 40 años va a ser difícil que cambie. Pero si lo está haciendo con 16, 17, hasta 21 años pues todavía hay margen de maniobra, ¿no? Y tenemos un buen ejemplo que es el de Jon Rahm, ¿no? Jon Rahm ha cambiado muchísimo su comportamiento, lo ha evolucionado, ha aprendido mucho de los errores que ha cometido en el pasado y yo creo que ahora mismo casi se podría decir que es un jugador prácticamente intachable en el campo de gol. Sin duda, y además él lo ha reconocido en numerosas entrevistas, incluso dando bastantes detalles de algunas circunstancias no demasiado edificantes que sucedieron en su etapa amateur y efectivamente en ese aspecto yo creo que cada año que pasa está mucho más contenido, aunque evidentemente su carácter toma parte del mismo y hay veces que, como dice él, si se contiene demasiado pues tampoco es bueno para su juego. Sin embargo, pues ahora lo consigue canalizar de otra manera, pues menos llamativa o menos explosiva y eso está redondando también en beneficio de su juego. Muy bien, Oscar, pues magnífica, magnífica historia. No sé si tienes que rematar con algo, pero yo creo que ha quedado de verdad muy redondita esta historia de Bobby Jones, sobre todo, ¿no? y esos primeros arrebatos de cabreo, ¿no? O de enfado o de desesperación, ¿no? Tan propias del golf. Yo creo que la semana que viene a lo mejor contamos la historia de Iben Bayes, de cómo acabó este jugador porque tuvo un final bastante truculento. Hombre, acabaría sin palos, fundamentalmente sin palos. acabó sin palos y acabó enterrado en un ataúd de plomo. Así que dejo aquí Eso es magnífico para la semana que viene. Dejamos el gabinete muy en alto, ¿eh, Oscar? Muy en alto. Eso es. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió para que acabara enterrado en un ataúd de plomo? Bueno, lo contaremos la semana que viene. Muy bien, Oscar, pues nada, muchísimas gracias, que vaya muy bien toda la semana y nada, y volvemos con el gabinete la semana que viene y con esta bola provisional. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues era todo un carácter Bobby Jones y tiene alguna que otra anécdota, pero bueno, lo consiguió domar, lo consiguió domar. Eso también es una lección que nos deja, que se puede evolucionar hacia un comportamiento más tranquilo. Es una de las principales lecciones que él además se esforzó en trasladar una vez se había retirado del golf de alta competición. Él insistió mucho en sus escritos y cuando hablaba de cómo le cambió a él y qué giro, qué clase de giro espectacular dio su carrera cuando por fin consiguió domar todos esos instintos asesinos. Bueno, pues vamos con un momento de autobombo, ¿no, David? Que también, ya que el podcast esta bola provisional es de Tengolf, pues evidentemente vamos a hablar de Tengolf y vamos a hablar de una noticia que yo creo que es buena para todos nuestros queridos oyentes y seguidores de Tengolf y es que ese club Tengolf que como todos ya saben pusimos en marcha a finales de diciembre, ese llamado muro de pago de los medios de comunicación esa suscripción, bueno, pues hemos tomado la decisión de mantener la oferta de promoción de Navidad, exactamente, la oferta de Navidad, la oferta de lanzamiento Navidad, Navidad hasta el 19 de enero. Hay que recordar que el precio especial de la suscripción que pusimos en los primeros días duraba hasta el 6 de enero, hasta el Día de Reyes. Bueno, pues hemos ampliado hasta el día 19 de enero, nos metemos casi en la mitad. 19 de enero, San Fermín, como todo el mundo sabe. Nos metemos prácticamente en la mitad de la gira del desierto, por lo menos en el final del primer tercio de la gira del desierto para que nuestros ávidos aficionados de golf nos entiendan. Es el domingo de Abu Dhabi, cuando acaba el Abu Dhabi HSBC Golf Championship, ahí es cuando acaba esta oferta especial. Aprovechenla, aprovechenla porque la oferta es muy buena, el precio de la suscripción anual es de 49,95 y ahora lo pueden hacer pues prácticamente casi con un 50% de descuento por 29,95. Tienen tengols todo el año y muchas más cosas que les vamos a ir dando durante la temporada y que les iremos contando. Entre otras cosas, quien se suscriba, quien esté dentro de ese club tengol, lo que va a poder ver es todo, 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 todo lo que suceda en la gira del desierto porque, señor amigo mío, Durán, un año más allí vamos a estar, ¿no? Un año más, gira completa además, ¿no? porque... Hat-trick. Hat-trick, no todos los años había hat-trick, pero este año, pues bueno, incluso también por el muro de pago, ¿no? De alguna manera sentimos más responsabilidad, nos debemos aún más a nuestros lectores, ¿no? Y bueno, aparte que es que, aparte y fundamentalmente los tres torneazos que tenemos por delante, ¿no? Abu Dhabi, Dubai y Arabia. Vamos a estar en los tres, En Abu Dhabi, en Dubai y en Arabia, así que desde allí vamos a estar los dos además, David Durán y el que les habla, Alejandro Rodríguez, vamos a estar contándoles toda la actualidad con todos los españoles, con todos los vídeos, los podcasts, por supuesto, los vamos a hacer desde allí. No hay que olvidar además, y esto no es que lo digamos nosotros, se puede comparar perfectamente, se puede comparar perfectamente, pues por ejemplo, en el ranking mundial o en cualquier otro medio, es que es el tramo de la temporada donde el European Tour da sopas con onda al PGA Tour. Exacto. La calidad de los torneos, el número de puntos de ranking mundial que suman el field, ¿no? Los participantes, no tiene nada que ver. Abu Dhabi además es una Rolex Series, en fin, que lo tiene... Sí, Abu Dhabi desde luego pasa por encima del American Express y después, es muy interesante, la batalla entre Dubai, que es otro grandísimo torneo con un campo excepcional, el Emirates Golf Club de Dubai, con el... con Torrey Pines, con el Farmers Insurance Open. Esa son dos semanas... Esa es una semana en la que coinciden dos torneos de muchísimo nivel y donde, bueno, pues vamos a... Ojalá, ¿no? ¿Por qué no vamos a ver a un lado del Atlántico compitiendo a John Rahn por la victoria? Bueno, ya ocurrió. No sería la primera vez, exacto. Y a este lado, pues compitiendo los españoles. Hay que decir que, ya lo comentábamos al principio de este podcast, que van a estar Sergio García, que va a estar Rafa Cabela Bello, que va a estar toda la Armada. De hecho, en Dubái vamos a tener incluso a Miguel Ángel Jiménez, que va a arrestarle otro torneo a esa batalla que tiene con Sam Torrance, por ser el jugador con más torneos del circuito europeo. Sí, bueno, y prácticamente lo acabas de adelantar ya, ¿no? Es que no es solo la calidad de los torneos, es que además al Golfo Español, volvemos a decirlo, no queda más remedio que hacerlo casi en cada arranque de año, pero es que al Golfo Español se le da muy bien esta gira del desierto. Se encuentran muy cómodos, vienen despiertos, vienen frescos. El inicio del año que se ve todo con un poco más de perspectiva, no hay tanta presión en esta gira del desierto. Y bueno, siempre ha habido muy... Es que prácticamente no ha habido año en el que no haya habido grandes actuaciones allí, prácticamente en cada torneo. Siempre, y muchas victorias, muchísimas victorias que ojalá, ojalá podamos repetir este año. Mira, el año pasado, sin ir más lejos, Pablo Arrazabal estuvo luchando por la victoria en Abu Dhabi y después en Dubai... Álvaro Quirós. Álvaro Quirós y Sergio García terminaron en tercera posición. Estuvieron luchando ahí como podían ante un deslumbrante y avasallador... De Chambó. De Chambó. Que vuelve a estar, por cierto, este año en Dubai. En fin, que hay muchos alicientes siempre allí, es la verdad, son campos que se adaptan muy bien a los nuestros, ¿no? Y no solo los españoles, es que desde allí pues les vamos a contar lo que haga Bruce Coepka, un señor que es número uno del mundo y que va a estar en estos torneos, Patrick Candlein, que me parece una gran suma para el circuito europeo, un jugador que, ojito con este jugador, a ver si este año no se lleva un grande, que tiene una pinta tremenda. Vamos a ver a Dustin Johnson, vamos a ver a Bryson de Chambó, en definitiva, es que el nivel es extraordinario, cada año crece y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a intentar que ustedes también se lo pasen muy bien, tanto en todos los soportes, en todo multimedia, ¿sabéis? Que aquí hay que hacer de todo, escribir, hablar y por supuesto los vídeos que también iremos haciendo a diario para contarles desde allí lo que está sucediendo, así que... Sí, de hecho vamos a abrir también un canal gastronómico. Para contar, eso no lo sabía yo, para contar la... No, no, ni yo no. Vamos a contar las delicias árabes, ¿o qué? No estaría mal, no estaría mal. Oye, lo pensamos, le damos una vuelta. Pero bueno, que la semana que viene nos volvemos a escuchar y que nos escucharemos desde el Abu Dhabi Golf Club, donde por cierto, el director del torneo es un español, Miguel Vidaora, así que seguro que les vamos a contar cosas muy interesantes desde dentro a partir de la próxima semana, que ya será la bola provisional número 16, así que nada. A lo tonto, a lo tonto. A lo tonto, a lo tonto. 16, bueno. Así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre, escuchándonos y dándonos su apoyo y nos escuchamos en una semana desde Abu Dhabi. Inventarup.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.